buenos días mister coco hola soy mister coco de chile vida un portal guapo 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 para defender la vida la suya también la suya y la mía la de los niños y de los abuelitos porque nos vamos a comer el mundo mundial y lo vamos a hacer súper bien vamos a salvar muchos nens muchos nens y muchas mamás que serán más felices con sus nens que si no los dejan vivir vale bueno esto se llama si de vida pcn barcelona porque barcelona ens agrada molt i molt pero volem que sigui una ciutat neta de abortaments i de maltractes a tot tipus de persones i també aquests nens indefensos que encara han de néixer gràcies per tot si de vida barcelona no us oblideu d'aquell nom ci de vida bar pcn gracias esta wordpress deus